Más de 300 denuncias por carros robados de dos y cuatro ruedas ha recepcionado la Dirección Policial de Investigaciones. Sin embargo, gran parte de ellas han sido resueltas satisfactoriamente. Bueno, según la recepción del Departamento de Denuncias, lógicamente, pues esto a su vez es asignado al Departamento de Delitos contra la Propiedad y en lo que va del año se han reportado más de 300 vehículos robados. Estamos tomando en cuenta las motocicletas, los vehículos de todo tipo, en el cual la mayoría se han recuperado y los que no se han recuperado se sigue realizando la búsqueda correspondiente. En el caso, pues, cuando estos vehículos son robados o hurtados, en este caso existe un mecanismo de denuncia, primero a través del 911, posteriormente de manera personal, con los documentos personales o de que acrediten la propiedad, tienen que presionarse a la Dirección Policial de Investigaciones y próximamente al Instituto de la Propiedad para hacer el bloqueo correspondiente y así, pues, no dar espacio a la delincuencia común y organizada. No obstante, existen bandas del crimen organizado que se dedican a este ilícito. Algunos de los carros son desarmados y venden las piezas, los trasladan a Guatemala, ahí los legalizan y los venden. Mismo procedimiento hacen en nuestro país. Sin embargo, este delito también es perseguido por las autoridades hondureñas. ¿Cuál es el procedimiento para recuperar un carro? Esa interacción la hace Interpol, donde vehículos que vienen de Guatemala y están en este territorio nacional, hay un término que ellos pueden circular en nuestro país y posteriormente tienen que ser requeridos y expulsados en nuestro país mediante los acuerdos del CA4 para que puedan circular por un determinado tiempo y, sin embargo, puedan tributar también en aquel país o ingresar bajo los conductos correspondientes de estos vehículos. De esta manera, todo vehículo extranjero tiene que estar ya normalizado y cumplir con las normas, tanto nacionales de nuestro país como de dónde son originarios estos vehículos. Ese trabajo lo hace Interpol. Hemos tenido mucho trabajo donde se han requerido vehículos que han sido clonados, robados en otro país, traídos a Honduras. Se está trabajando arduamente en este sentido, fortaleciendo a la Policía Nacional, la Policía Comunitaria, para evitar este tipo de eventos. Pero si están entrando, es por puntos ciegos, por puntos no autorizados, pero de todas maneras la Policía Nacional está trabajando arduamente para poder combatir el robo de vehículos a nivel de Honduras y los que ingresen de otros países serán decomisados y enviados al país de origen. Esa es una acción criminal que las autoridades tienen que seguir las pistas de estas investigaciones a fin de determinar los nexos de estas bandas transnacionales y aún los nexos de estos delincuentes que operan en Honduras a fin de seguir cometiendo actos ilícitos. Para HCH Noticias, con imágenes de José Oseguera, Gerson Ávila y la edición de Gustavo Cortés, les informó Nelson Sorto.